La seccional de tránsito y transporte de la Policía de Córdoba encautó un cargamento de indumentaria y accesorios de uso privativo de la fuerza pública. Se han encontrado morrales de asaltos, equipos de comunicaciones de alta tecnología y todo esto se presume precisamente que es transportado desde Medellín hacia el departamento de Urabá para ser allí entregado al clan del Golfo que tienen su actual criminal en esta zona. El clan del Golfo tiene nueve subestructuras que delinquen aquí sobre la jurisdicción y ellos lo que hacen es comenzar a entregar material entre una y otra. ¿Cuál es el objetivo de tener este control con la policía de carreteras, con el GAULA, con las unidades que estamos? Ejercer precisamente un control. El resultado operativo se registró en las vías entre el municipio de Los Córdoba y el corregimiento Puerto Rey, así como en la ruta Medellín-Urabe Antioqueño donde transitaba el contrabando. En total fueron incautados 45 uniformes completos, 12 morrales tácticos, 20 prendas de camuflado, 6 chalecos arnés y 50 correas militares con incentivos específicos de la institución castrense. Según estimaciones, el valor en el mercado negro de estos elementos podría superar los 30 millones de pesos.